¡Buenos días! Volvemos a nuestro programa de nutrición gracias a Nutriachay. Hoy día vamos a hablar sobre el sobrepeso y obesidad. Muchas veces cuando voy a comprar el pan los domingos, veo personas que compran 30 panes, bolsas llenas de pan. ¿Y por qué se come tanto pan? Y la explicación es muy simple, porque como el pan blanco está hecho a partir de una harina refinada, eso eleva muy rápido la glucosa y la insulina y eso hace que tengamos más hambre y por eso comemos mucho pan. Pero sin embargo, si cambiamos el pan blanco por un pan integral, lo que va a ocurrir es que vamos a tener menos hambre porque eleva menos la glucosa y la insulina. Y hoy día gracias a Nutriachay vamos a preparar un rico pan integral. Procedemos con los ingredientes. Los ingredientes tenemos la avena, quinoavena en hojuelas, harina de quinoa que está cernida, la harina preparada de trigo, luego también tenemos el germen de trigo, también hay mantequilla derretida, huevo y la miel. Bueno, vamos a proceder ahora a su preparación. Bueno, para ello tenemos un bol y a la cual le vamos a agregar primero la avena. Vamos a agregar la quinoavena, luego vamos a agregar la harina de quinoa y después vamos a agregar la harina de trigo. Vamos a mezclar todos estos ingredientes y luego vamos a agregar lo que es el germen de trigo y una cucharadita de polvo de hojuelas. Como pueden ver, ya he mezclado las harinas, el germen de trigo y el polvo de hojuelas. Lo vamos a remover y lo vamos a reservar. Acá ya está mezclado todas las harinas. Y ahora vamos a proceder a la segunda parte de la preparación de nuestro riquísimo super pan integral. Reservamos y ahora vamos a utilizar otro bol. Ahora le vamos a echar el huevo. Luego le vamos a agregar la mantequilla derretida. La miel que ha sido calentada. Y luego vamos a echarle un poquito de agua, ¿no? Un poquito de agua. Y vamos a revolver. Ya está. Luego que revolvemos, vamos a introducir poco a poco las harinas que hemos cernido, ¿no? Vamos a introducir poco a poco. A ver, vamos a introducir una parte y revolvemos. Luego, ¿no? Luego, ¿no? Pueden ver. Vamos a introducir la otra parte. Y seguimos revolviendo. Ya está. Ya se está formando nuestro riquísimo pan integral, como pueden ver. Y finalmente, ya le agregamos todo. Y vamos a seguir revolviendo, ¿no? ¿Vale? Para que ya se está formando nuestro riquísimo pan. Y vamos a mezclar con las manos. Mejor vamos a... Y ahora vamos a mezclar con las manos. Ya está, miren, el pan formadito. Y vamos a mezclarlo un poquitito más. Y ya está, miren. Así le tiene que salir el pan, ¿no? Esta es la... La consistencia que debe tener el pan. ¿No? Ya está nuestro pan formado. Luego que ya está nuestro pan, ¿no? Como ustedes pueden ver. Vamos a proceder a ponerlo en una... Esto es un recipiente que ha sido previamente engrasado. Y acá vamos a poner nuestra muestra de pan. Ustedes pueden dejarlo reposando unas horas, si desean, antes de meterlo al horno. O también lo pueden hacer directo. En este caso lo voy a poner directo. Y ya está, miren, la consistencia. Quiero que observen. Y vamos a proceder a poner la masita en nuestro pírez que ha sido engrasado. Ya está. Ya está. Ahora vamos a llevarlo al horno. El horno lo vamos a llevar por 45 minutos. Un horno precalentado a 180 grados. Muy bien. Voy a limpiarme. Y vamos a llevarlo al horno. Y vamos a llevarlo al horno. El horno está, como les había mencionado, vamos a llevarlo por 45 minutos. Y vamos a esperar pacientemente hasta que esté listo nuestro riquísimo super pan integral. Ya está nuestro riquísimo super pan integral. Aquí tienen el riquísimo super pan integral. Este super, este pan integral no solo es, les va a evitar la ansiedad. Los va a llenar. No van a poder comer abundante como si consumieran un pan blanco, ¿no? Que eso no los llena. Sino también tiene propiedades nutricionales. Ya que está compuesto por el germen de trigo, que es muy bueno para el crecimiento de los niños. Como también para evitar la anemia. También tiene la quinoa avena, que es muy buena para prevenir enfermedades cardiovasculares. También reduce el colesterol. Además, también tiene la harina de quinoa. La harina de quinoa es muy completa, tiene calcio, tiene hierro. Además, también es una harina integral. Y esto va a evitar que acumulemos grasa. Sobre todo en la zona abdominal, que no nos gusta. Bueno, queridas amigas, espero que preparen este riquísimo super pan. Y compartan esta información con el resto de sus amigos y amigas. Nos estamos viendo en la próxima edición. Gracias a Nutriachay y la receta está colgada en nuestro blog de nutrición.